Ya que se acerca la 14ª edición del Festival Internacional de Cine aquí en Morelia, salimos a las calles para conocer cuál es la opinión de la gente, si lo consideran ya un festival emblemático de la capital del estado o qué es lo que representa para ellos y esto es lo que nos contestaron. La percepción acerca del Festival de Cine, yo creo que es un festival muy importante para la ciudad, atrae mucho turismo, igual los cortometrajes, las películas que se presentan son de gran calidad y yo creo que deberían de darle todavía mayor difusión, dado que la situación del estado no es la mejor para que atraiga más turismo. Yo ya tuve la oportunidad el año anterior, bueno el año pasado vine, de hecho estaba en el mercado de los dulces y creo que es por aquí que se pone toda la propaganda y aquí también había ahora con lo de que venían las fiestas de Halloween, había muchas películas así como de terror de las antiguas, muy muy padre, yo veo que la gente pues emociona, yo creo ya es algo que, una costumbre que tienen aquí en Morelia de venir y más que nada convivir con la familia y pues la gente ya grande pues platica con sus hijos acerca de esas películas, es algo muy bonito, muy cultural y muy familiar también. Sí, pues escuchas el cine y rápido te vas con Morelia pues, lo del cine, sí creo que es algo emblemático de aquí. Sí ha sido benéfico porque ha incrementado mucho el turismo, en cuestión de gastronomía pues igual si te fijas los hoteles, todo pues realmente Michoacán se ha visto de alguna manera remunerado también, la otra pues como es algo a nivel muy alto, pues sí, nos deja más en alto como aquí al estado de Michoacán. Yo creo que puede ser, no, es importante ya que ayuda a conocer a los extranjeros más sobre esta cultura, ayuda más que nada a recordar las raíces que tenemos, también me gustaría que tal vez fueran más días para que luego en periodos de unos visitantes, extranjeros, estén ocupados, el trabajo, no sé, pero en sí es una buena dinámica que me gusta. Pues sí, es benéfico porque pues es cine bueno y es cultura y bueno, ya. Pues bueno, creo que es una gran idea y me encanta que se siga realizando cada año porque bueno, eso atrae al turismo y bueno, a la gente que nos encanta el cine, estamos contentos de asistir cada año y tener acceso a este tipo de películas que son de muy buena calidad. En algunas ocasiones de las ediciones del festival sí hemos acudido, recientemente ya no porque se acaban los boletos muy rápido también, pero sí, sí hemos acudido. No, de vez en cuando sí me gusta, pero a veces por el tiempo o por lo mismo que son ciertos días, no alcanza. Pues nunca he venido al festival de cine, pero he escuchado que es cultural, acerca de lo que es el cine pues en el ámbito cultural, no tanto a las películas así como las de ahora, pero sí me gustaría venir porque he escuchado que vienen actores, cosas así, pues me llaman la atención. No mucho, pero sí, sí, los años pasados sí hemos ido. ¿Cree que ya ha sido o ya se está convirtiendo o ya se convirtió en algo emblemático para la ciudad? Sí, algo así como lo que se hace en Cervantino de Guanajuato, algo así se me afiguran. Creo que después, bueno, ya el número 14, después de todos estos años que se ha realizado constantemente, creo que ya es emblemático, así es. Pues, por lo que he visto sí, porque he visto que bastante gente es lo que va.